La epilepsia es una enfermedad que causa convulsiones debido a una actividad cerebral excesiva. Los medicamentos anticonvulsivos son eficaces para algunas personas con epilepsias. Sin embargo, otros no responden a los medicamentos o no pueden tolerar sus efectos secundarios. De todas las afecciones que pueden beneficiarse de una dieta cetogénica, la epilepsia tiene con mucho la mayor evidencia que la respalda. De hecho, existen varias docenas de estudios sobre el tema. La investigación muestra que las convulsiones generalmente mejoran en aproximadamente el 50% de los pacientes con epilepsia que siguen la dieta cetogénica clásica. Esto también se conoce como dieta cetogénica de 4 a 1 porque proporciona 4 veces más grasas que las proteínas y los carbohidratos combinados. La dieta Altskin modificada se basa en una proporción considerablemente menos restrictiva de 1 a 1 de grasa a proteína y carbohidratos. Se ha demostrado que es igualmente eficaz para el control de las convulsiones en la mayoría de los adultos y niños mayores de 2 años. La dieta cetogénica también puede tener beneficios en el cerebro más allá del control de las convulsiones. Por ejemplo, cuando los investigadores examinaron la actividad cerebral de niños con epilepsia, encontraron mejoras en varios patrones cerebrales en el 65% de los que seguían una dieta cetogénica, independientemente de si tenían menos convulsiones o no. Por tanto, se ha demostrado que las dietas cetogénicas reducen la frecuencia y la gravedad de las convulsiones en muchos niños y adultos con epilepsias que no responden bien a la terapia con medicamentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!